Un foro de opinión libre, de opinión abierta, de opinión absolutamente transparente, que confronta las ideas, que confronta los pareceres de más de 50 sabios de diferentes nacionalidades sobre, en esta ocasión, cinco temas. ¿Qué cosas hay que empezar a hacer hoy para que estén bien dentro de 25 años? Los cinco temas que debatieron fueron educación, recurso de competitividad, transparencia en el mercado de la empresa, propiedad y disponibilidad de los recursos naturales, lecciones de la crisis y terapias de oportunidad, innovación e investigación aplicada empresa y sociedad 2.0. Está claro que, de alguna manera, también la educación, la universidad, la escuela, no son sino reflejos de la sociedad en la que están, la sociedad en la que viven. Y, por lo tanto, una sociedad acomodada, acomodaticia, es difícil que pueda generar también una universidad y una enseñanza realmente sugestiva. Hay un concepto que me pareció particularmente atractivo, que es la idea de aprendizaje cooperativo. La idea de aprender los unos de los otros, la idea de aprender por contacto. Transparencia en los mercados de capitales. Hoy, los productos derivados, no solamente es que no se conoce cuál es la inversión real que están de ellos, sino que tampoco se conocen a las empresas finales que están y tampoco se conocen los modelos de buen gobierno de estas empresas. Lo que está en juego aquí no es establecer un intervencionismo que limite los mercados, que limite la libertad de empresa, sino realmente un intervencionismo como factor de garantía del sistema competitivo y que legitime socialmente nuestro sistema de mercado, hoy absolutamente deslegitimado. Primero, muchos no entendían demasiado bien este concepto de lo que es la sociedad web 2.0, la sociedad participativa, la sociedad en la que la gente realmente tiene una forma de actuar completamente distinta. Ahora, dejadme que os haga un pequeño ejemplo. ¿Os podéis levantar un momento todos? Por favor. Hacerme el favor de presentaros todos y decir quién sois al que está a vuestro alrededor, quién sois, cómo os llamáis. Hacer un contacto personal. Tenemos escasez dentro de la abundancia. El problema no está en la existencia de recursos naturales, pero sí en la gestión, sí en su explotación, en su extracción y su distribución. Búsqueda de terapias, terapias de oportunidad, terapias excepcionales, terapias que pasaban por la continuidad de lo que ya habíamos visto en Estados Unidos, la inyección de dinero público para evitar eso que los expertos llaman un riesgo sistémico. En definitiva, la conversión de episodios aislados de crisis en una crisis generalizada. Deberíamos dejar, quiero recordar que lo dijimos en estos términos, prejuicios ideológicos al margen y admitir que de forma absolutamente excepcional los gobiernos tendrían que volver en apoyo, ahora ya no de los bancos o de las compañías de seguros, sino de la demanda agregada de la economía. Keynes, nuevamente, de actualidad. Yo quería preguntar o decir, comentar muy brevemente lo siguiente. Las cuestiones relativas a recursos naturales. Aquellas profecías que en los años 70 hablaban de los límites al crecimiento. Se ha hecho referencia el profesor Marina al tema de que el 70% de los estudiantes querían ser funcionarios. ¿Está claro? Y yo creo que los ciudadanos tienen derecho a tener una administración eficiente. Entonces, eso es lo que hay que cambiar si queremos que cambie algo, si no, pues volveremos a hablar y en vez del 70 será el 90. Muchas gracias. El sistema educativo jamás incita a hacer nada, porque quien te cuenta las cosas jamás ha hecho nada. Yo creo que ese es el problema. Muchísimas gracias a todos ustedes, clientes, ciudadanos de Caja Navarra. Muchísimas gracias a las comunidades, veo algunos, a las comunidades sociales que nos habéis acompañado. Gracias.